Amigas y amigos, si cogemos la cifra 24 y la multiplicamos por 60, 24 horas, cada una hora con 60 minutos nos da 1440. ¿Qué regalo contar con 1440 minutos diarios? Cuando decimos que no tenemos tiempo es porque lo estamos organizando mal, porque tiempo es el que nos sobra cada día, 1440 minutos. Ojalá esa cifra la escribieras y la fijaras también en un espejo para mirarla. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahora la pregunta es esta. Cuando mires esa cifra, 1440, ¿cuántos minutos le voy a dedicar a mi alma en la religión que quiera o sin religión? Para ser una persona más espiritual, porque hay estudios científicos que han comprobado que las personas siendo más espirituales son seres más felices. Espiritualidad no tiene que ver nada con la religión. Puede ser religioso y espiritual, puede ser espiritual sin ser religioso, pero qué importante esto. Dedica tiempo a ser una persona más espiritual con buenas lecturas, con la meditación, con música relajante, conectándote con los ángeles, leyendo la Biblia si lo quieres o el Corán, lo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar de esos 1440 minutos a tu espíritu? Por lo menos que fueran 15 o 20 para empezar. Soy Gonzalo Gallo González, me encuentras en Instagram en GonzaloGalloG. Rico compartir esos mensajes en Trendiando y voy a estar aquí el 9 y el 10 de julio en Miami para unas actividades. Gracias por ver el video.